Cuando de repente yo estoy hablando con alguien y me dice, oye Grey, yo necesito vitaminas y nutrientes para mi cuerpo, además necesito ayudar a mi sistema cardiovascular, a mi sistema nervioso, a mi sistema inmunitario, a mi sistema muscular y para variar necesito que mi cerebro esté más saludable porque se me olvidan las cosas. Yo inmediatamente pienso en el paquete LLV de doTERRA y este mes es con la compra de este paquete te puedes llevar tres suplementos a un precio especial de cualquiera de los que te voy a nombrar. De TERRA SAIMI, TUTUMAS, de cápsulas de menta, cápsulas HONGAR o cápsulas TRIIS. Así que corre a buscar tu asesor de bienestar para que le preguntes cómo hago para poder llevarme tres de estos suplementos y además mi paquete de LLV y ayuda a tu cuerpo completo muñeca, secretito, secretito.